Ok voy a aclarar esto de una vez y no, me puse a investigar eso y hasta el momento no hay algún mod que tenga esa función, déjame decirte que no es como el drastic que con trucos si podíamos volver a obtener ese ring gigante y como sé que no estamos en el emulador drastic, te enseñaré la forma más sencilla de recuperar ese ring gigante sin mods y sin cortes, al momento de hacer dicha cosa y empecemos. Aquí, yo daré mi demostración de que mi partida va a ser totalmente nueva y hay punto muy importante que debes tomar en cuenta aquí, antes de mostrarles esto, deben instalarse el mod que les dejaré en la tarjeta de aquí ya que este mod les ayudará un buen por lo menos en los segundos actos. Bueno estando ya en el nivel vamos para el primer ring gigante, y mientras vamos para donde es el ring gigante, les digo esto funciona cuando solo ustedes vean que ya la están regando en el especial stage y tienen que ser rápidos si ven que ya la regaron en alguna parte del especial stage y se preguntarán como se hace, pues así. Bueno aquí estoy en el especial y a veces si pasa que por error tocamos mal un blue esperes o saltamos al lado equivocado que fue en mi caso y por culpa de eso o por cualquier motivo acabas perdiendo el ring gigante, bueno pues aquí lo que tienes que hacer es que cuando toque el blue esperes o saltes a un lado equivocado, tienes que pausar rápidamente te tienes que salir del nivel y se quedaran para que salirme del nivel, porque así el nivel no detecta que perdiste en el especial stage y te dará chance de recuperar el ring así como aquí. Y como pueden ver, me dio chance de tener el ring gigante y lo mejor de todo es que te deja en el mismo especial que te quedaste, como dije es un truco sencillo de hacer y hasta el momento no hay mods para recuperar el ring gigante no se dejen engañar y lo más importante es que si alguna vez te llamo la atención a algún mod, busques en mi canal si está o no para sacarte de dudas, ya que subo mods importantes al canal y que les puedan servir para que no busquen y bueno dicho esto hasta aquí lo dejo. ¡Gracias!